Y ahí, en ese sitio, mientras recordamos lo que pasó, está Damián Carreras para contarnos algún detalle más de lo que provoca semejante pelea. Damián. Hola Germán, buen mediodía. Hola chicos, hola Mauro, hola Milba. Sí, la verdad, lo que provoca es... es un poco de vergüenza hoy que han pasado las horas por parte de los propios comerciantes involucrados en esto. Porque fíjense lo que fueron las imágenes de lo que sucedió. Una disputa por precios, quién pone el precio un poco más alto que el otro, quién lo rebaja, quién va a un comercio a ver qué precio tiene uno. Y así empezó esto, que ya lleva varios días hasta que terminó en las imágenes que estamos viendo. Estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de uno de los comercios, en donde tres personas llegan a decirle, bueno, pero ¿qué te pasa con mis precios y que mis precios están bien y que los tuyos no? Bueno, empieza la disputa así y termina a golpes de puño. La verdad, realmente muy desagradable, incluso ellos, como digo, ya a esta altura de los acontecimientos, empiezan a decir y no tendríamos que haber llegado hasta ese punto. Pero bueno, lo que pasó fue esto, que es lo que estamos mostrando. A ver, llegaste y pudiste conseguir nuevos videos de lo que pasaba a puertas adentro del local. Si querés, lo vamos viendo y contanos qué se observa. Bueno, lo que se observa es esto. Estos son los nuevos videos, porque el primero se registra en la vereda, pero este en el interior del local, en donde uno de los involucrados, perteneciente a una de las familias de uno de los dos kioscos, llega para decirles, bueno, qué está pasando con los precios, por qué espían los precios de mi local. Entonces ahí se genera la primera discusión, le dicen que no están espiando precios, y ahí empieza la disputa a golpes, ¿no? De todo esto. Pero la acusación es esa, que uno le espiaba los precios al otro. Claro, la primera acusación es que tienen los precios más bajos de los mismos productos. Que uno pone los precios más bajos de los mismos productos. Allí empieza todo. Entonces, en base a esto, empieza la segunda etapa de la cuestión, que es, bueno, te empiezo a espiar para ver si esto realmente es así. Entonces, ahí empezaron a subir los humores. Claro. Ahí se pica la cosa. Van, porque están a 100 metros uno de otro. Cae una góndola. Uno se dirige al local del otro. Claro, claro, ¿y por qué estás espiando mis precios? Si querés, vengo y te los digo, pero no los espíes. Bueno, del otro lado le dicen, nadie te está espiando. Y así comienza esto, que termina en una situación de agresión. ¿Se puede mostrar los locales? O ahora está muy compleja la cosa, como mostrar la distancia de uno con otro. Están enfrente, están pegados. Sí, mirá, mirá, te muestro los locales y ya hablamos con uno de los protagonistas. Este es uno de los kioscos, ¿sí? Sí. Que está en pleno centro, ¿no? Calle San Martín. Este es un kiosco. Ahora te mostramos el otro. A ver, el otro. Este es un kiosco y fíjate, tenemos que llegar solamente hasta la esquina. Ah, están pegados, a la vuelta. Están a la vuelta y el otro está ya a mitad de cuadra. ¿Me entendés? Ponerle 80 metros de uno al otro, más o menos. Sí, 60 metros, 60 metros, 50 metros de la vereda, 10 metros de la esquina hasta acá. ¿Y cuál espiaba cuál? 60 metros uno de otros. ¿Cuál le reprochaba al otro? ¿Las cámaras son de qué local? Bueno, ahí empiezan las... De los dos locales. Ah, mirá. Las cámaras pertenecen a los dos locales, claro. Porque se empiezan a cruzar unos y otros. Van y vienen en esta acusación mutua, digamos, de quién pone el precio más alto y quién espía a quién. Y empieza el, yo te dije y vos me dijiste y así terminaron. Pablo es el propietario de este kiosco. Bueno, nada, decíamos esto. Empieza así, como que vos subís los precios, el otro que te acusa, que se acusan de espiarse y termina en esta situación tan desagradable. Bueno, un gusto, un saludo al estudio. Bueno, primero, lamentable lo que pasó. La verdad que siento una pena barra, una vergüenza, porque acá en Luján todos realmente nos conocemos. Hay gente que opina, opina sin saber a favor mío y opina sin saber contra el otro negocio. La verdad que a mí me genera una angustia grande, porque creo que Luján no se merece esto, lo que pasó. Como te vuelvo a decir, todos nos conocemos, sabemos quiénes son, trabajamos. Y los dos negocios trabajan, tanto ellos como nosotros. Con el tema de los precios, como hablaba acá tu compañero, la verdad que yo no sé qué precios manejan ellos. Sí, por recomendación o porque escucho que tiene buenos precios. Otro viene y nos halagan a nosotros por los precios. Pero como todos comentan en las redes sociales, cuando este video se subió a un periódico acá de la zona de Luján, que lo subieron el día ayer, creo, dando la noticia que fue del día viernes. Y esto fue realmente el día miércoles 23, ya van a ser dos semanas de los hechos. ¿Cuál es el conflicto, Pablo? ¿Tenían acusaciones del otro kiosco que vos tenés los precios más altos? Perdón, perdón, porque justo hubo una comunicación desde el piso. Te jolpá. ¿La acusación del negocio que nosotros tenemos los precios más altos? Sí. Sí, la verdad que si lo tenemos más alto no tendría por qué molestar a ellos. No, no, está bien, pero la cosa se inicia así. No, a ver, el tema fue así. Nosotros, a ver, cómo arranca esto fue de la siguiente manera. Vamos a poner en contexto de la situación. Una persona X, por llamarlo un cliente, se acerca, por lo que tengo entendido, al otro comercio. No sé si a buscar precios, no sé lo que habrá hecho adentro, si sacó foto o no, porque la verdad que no tuve el momento, sí lo vi después, pero no tuve el momento para charlarlo con él. Creo que fue al otro local a buscar precios, como lamentablemente hoy todos los argentinos hacemos, recorrer, buscar precios, me quedo acá, me quedo allá. Después de salir de ese local, vino para nuestro local a buscar precios, a ver qué le convenía para su bolsillo, porque, vuelvo a repetir, hoy la gente camina. Nosotros estamos sobre la calle principal de Luján y vemos que gente camina, que vienen con un bolso de otro local de ropa, y acá al lado yo tengo otro, y cada uno a mí no me molesta, porque si yo me tengo que poner... ¿Y qué pasó? ¿El cliente viene? El cliente vino, mira los precios, y no sé si es cuestión de segundos, la verdad yo no estaba, por eso no quiero tampoco manejar tiempos, pero creo que fue cuestión de segundos. Cae uno de los muchachos, un chico del otro negocio, increpando o provocando desde afuera, que si quiere que le anotemos los precios, se lo anotamos, o si quiere pasar al negocio a sacarle foto, no hay ningún problema. Tanto mi empleado como mi cliente no se hicieron cargo de ese mensaje, porque no sabía si se lo estaba diciendo, el pivete, si se lo estaba diciendo al cliente que anteriormente había estado en el local de ellos, o se lo estaba diciendo a nosotros. Por lo que tengo entendido es lo que imaginó que nosotros enviamos... Un cliente a espiar, claro. A un cliente a espiar. Que como la mayoría de la gente me dice, y si vos querés enviar a alguien a espiar, no está haciendo nada malo. A ver lo que me opinaba. Yo digo, sí, qué sé yo, yo no soy nadie para decir si está bien o está mal. Creo que sería peor si nosotros nos estaríamos insultando, agrediendo de otra manera, entendés, que yo vendo, no sé, por decirte, cosa vencida, o él vende cosa vencida. Ahí sí, yo me molestaría porque no es un juego limpio de mercado. Acá lo que está, si en todo caso yo mandé, y si él piensa que es eso, yo la verdad que tengo las cámaras donde el mismo cliente se ve, no se lo entiende, porque dice, ¿a quién le está hablando? ¿A mí o a vos? ¿O qué le pasa a este? Habló. Lo que dice. Perdón, una pregunta. De todos modos, de ese episodio, buen día, Milba, soy. De ese episodio que vos contás, ¿cómo se pasa de ahí a tanta gente peleándose y enfrentándose? Porque de golpe las imágenes muestran un montón de personas. ¿Quiénes son los que se están pegando? Obviamente. ¿Todo pasa ahí en continuación? Obviamente. Sí. Claro, esto sería la primera parte que yo redacto cuando viene el chico acá. Lo que pasa luego, a mí me llega el video, yo no estaba en mi casa, por eso mucho no puedo hablar del tema de tiempo, porque no me encontraba acá. Sí. Me llega el video, también nosotros no llegamos a ver, porque si me puede enfocar acá el camarógrafo, están los huevos de espacua, y no llegamos a ver la cara, por eso tengo que recurrir a la cámara para ver quién era. Cuando vemos que la persona esta era uno de los, no sé si empleado o el hijo del dueño, del local que está acá a 80 metros, a mitad de cuadra, perdón. Y ir a hablar, yo vine, me acerqué a mi negocio. Es más, si ustedes se ven la imagen, yo voy con una mochila, tranquilo, a ver, tranquilo en el momento, ¿está bien? Voy con una mochila, no sé si tengo un control del portón de mi casa. Lo invito a salir, pero en buen sentido, le abro la cortina. Perdón, voy con mi hermano y un empleado. Sí. Lo invito a salir, en un buen sentido, le digo, te puedo acercar, eso en el video no se nota. Cuando yo me presento, mirá, soy Pablo, un gusto, te hablo acá del kiosco. Mirá, quisiera saber por qué pasó esto, que me venís a... No sé si es la palabra provocada, porque tampoco no es buena esa palabra. Pero vení como, viste, de mala manera a... No sé si a provocar un cliente, o un palo para nosotros. Me dice, no, que vos me mandás gente a espiar. Digo, yo no te mandé nada. Le pregunto a mi hermano que está ahí, ¿vos le mandaste a alguien? No, 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 el que vino fue un cliente, que tengo entendido, que antes había ido allá. Qué locura. Entonces le digo, vos lo que pasa es que esto es algo de comercio. Vos subís, yo subo, vos me espías, yo te espío. Ahí ya el tono se empieza a elevar, me dice, yo a vos no te espío. Digo, tratame bien, porque yo te estoy hablando bien. Si no, esto va a ir para peores. Lamentablemente, ahí capaz que puede ser un error mío, lo reconozco. No tendría que haber actuado así. Pero bueno, pasó todo ese bochorno feo, donde, bueno, estábamos nosotros tres, había dos del negocio ese, y bueno, creo que son mujeres que trabajan ahí. Se termina todo esto porque nos terminamos separando nosotros, ¿está bien? Sí. Cae la policía, nos dice que nos retiremos, que vayamos para nuestro negocio. En unos videos que yo le mando acá a tu compañero, yo ingreso a mi local con mi empleado y mi hermano, ellos se van detrás del mostrador, y yo quedo solo con el policía en la parte donde están los clientes. Con dos giros en la cabeza, se me acercan dos masculinos y una femenina, que en esa situación, para poder defenderme, yo me descoloco el hombro, y bueno, en esta parte de acá sufrí un rajuño por parte de la chica, donde me tuvieron que dar cuatro puntos. La verdad que, bueno, esa fue la situación. Es muy lamentable, vuelvo a repetir, porque... Es decir, Pablo, para clarificar un poco, hubo dos enfrentamientos, en el otro negocio primero y en tu negocio después. Exacto. Pues estamos viendo videos de los dos negocios. Exacto. Con la policía ya adentro y separado, ¿está bien? Nosotros ya ahí lo habíamos calmado, yo ni me imaginé que iban a volver, vienen, hacen disturbio adentro de un negocio, cuando yo lo que hago es, sin justificar lo mío, porque lo mío no se justifica para nada tampoco, ¿está bien? Eso es claro. Pero yo lo invito a salir afuera, porque yo no sé quién se encuentra dentro del local, si hay clientes, si no. Yo lo mío fue hablarlo afuera, que se fue de todo lo que nos fuimos de las manos y no lo justifico. ¿Y lo pudieron hablar después? Y me arrepiento de lo sucedido. ¿Se pillaron en el negocio de él y en tu negocio después? ¿Pudieron hablar, conversar y llegar a un acuerdo para que esto no vuelva a pasar? No, yo creo que después de que pasó la aclaré, o le dije, mirá, las cosas empezó porque tu hijo vino a provocar, no porque nosotros fuimos allá, ¿entendés? A ver, si él puede enfocar acá adentro, yo tengo precio en toda la mercadería. En Instagram, que manejaba mucho las redes sociales, subimos todos con precio. Por lo cual, él no necesita ni venir acá. Me gustaría que vengan ellos y nos acerquemos los dos y pedirlo así, ¿no? Pero vas a hablar con nosotros, Damián. ¿La gente del otro negocio no quiere...? ¿Cómo? Si vos fuiste, Damián. No, le hablé con la gente del otro negocio y no están interesados en esto, digamos, de escucharte. ¿Prefieren que la cuestión vaya por las denuncias? Sí, prefieren que la cuestión vaya por las denuncias realizadas, porque hay denuncias de parte de los dos lugares, porque los dos tuvieron que ir a la comisaría, claro. Y prefirieron no hablar, prefieren que esto no se haga más grande, es lo que dicen ellos. Y bueno, que la cuestión corra por los causas que tienen que correr, ¿no? Claro, yo estoy disponible a... El asunto es que están tan cerca, ¿eh? ¿Viste? Yo tengo acá la vuelta también. Donde yo tengo realmente la mejor es con él, o podría preguntarle después fuera de cámara, nos compartimos. Yo cualquier cosa que no tengo, se lo paso a él. Es más, yo trabajo de sándwiches de miga y lo compro a él porque trabaja de una... El asunto que más allá de ser comerciante son vecinos. Son vecinos, están a 60 metros nada más. Más de 40 años creo que está el Kiosko acá. Yo hace poco que estoy. Más de 40 años. Si no le erro, creo que debe ser la primera vez que tenemos... Si no le erro, debe ser la primera vez que tomemos problema con alguien de acá. Es lamentable, lamentable. Vuelvo a repetir, reconozco el error que cometimos y fue por parte nuestra, pero vuelvo a repetir también eso, que si este chico no venía como a agredir o a insultar, no sé si... No sé, vuelvo a repetir, no sé si es insultar la palabra, pero agraviar acá al cliente, que después se enteró de esto el día... Esto fue el miércoles. El día viernes vino, me dice, cualquier cosa estoy a tu disposición para ir a aclarar o voy a aclararle yo a la... Digo, no, no, no vayas. Porque cosa, si esto va a mayores, yo te llamo. Porque... Igual lo insisto en esto, la cámara demuestra que hasta el muchacho se ve sorprendido cuando viene y le dicen esas cosas que te anoto los precios. ¿A quién le está hablando? A mí. Entonces, ojalá que todo se pueda resolver. Ojalá que van a bajar decibeles y... Sí, 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 lo vuelvo a Luján. Nada, ¿qué pasa? Lo hacemos de todo, ¿entendés? Luján, creo que los chicos de ellos juegan el fútbol contra otro de acá. Nos conocemos, ¿entendés? Por una circunstancia, por otra, todos nos terminamos conociendo. Fue un hecho muy lamentable para Luján. La verdad que Luján tiene que... tener noticias, pero por cosa buena, por la basílica, por las cosas que se están haciendo acá en la ciudad y no por estos hechos lamentosos. Gracias, Pablo. ¿Chicos en el piso, algo más? No, 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 ya está claro. Gracias a ustedes. Vuelvo a insistir en lo mismo. Fue un hecho lamentable para nosotros porque es feo también que sentirse en las redes sociales a veces un poco atacado. Queda claro. Pero bueno, nosotros decidimos hasta este momento no sacar ningún video de la luz, nada. Porque dijo, bueno, esto pasa y es echar nafta al fuego, ¿entendés? Es seguir con lo mínimo. Dijo, bueno, fue un enfrentamiento y listo. Esto, como te vuelvo a repetir, fue hace dos semanas atrás. Y nunca nosotros nada. Fíjate que lo primero que se liberalizó fue el video de ellos. Nosotros nos quedamos cautos, tranquilos. Bueno, ojalá que se puedan reencontrar. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chau. Chau.